DASPLETOSAURUS Su nombre significa reptil espantoso. Es la única especie conocida del género DASPLETOSAURUS de dinosaurio terópodo tiranosaurido llamado DASPLETOSAURUS TOROSUS. Vivió a finales del periodo cretácico hace aproximadamente entre 77 y 74 millones de años en el Campaniense, en lo que hoy es Norteamérica, Canadá, Estados Unidos. Pudo llegar a medir alrededor de 8 a 9 metros de largo, una altura de 3 metros aproximadamente y un peso aproximado de 3 toneladas. Gracias. 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 Gracias.